Epifanio, ¿sabora poco? ¿Cómo viste el partido en el Clásico 1-1 con Talleres? ¿Las sensaciones encontradas? No, la verdad que un Clásico se juega así. La verdad que no hubo tantas ocasiones para nosotros. Capaz que ellos tuvieron la pelota un 50%, también como nosotros, capaz más. Pero bueno, creo que este empate es merecido y bueno, creo que la gente va contenta y nosotros mismos también. ¿De a poco van encontrando lo que quiere Lavallén dentro del campo de juego? Sí, la verdad que la pretemporada que tuvimos no dio más ideas. Capaz que esta noche no se pudo ver tanto porque era un partido muy trabado. Pero bueno, tenemos ideas para jugar y creo que eso lo aprendimos bien y trataremos de hacer en los partidos. ¿Nivel personal te va confortable? Y bueno, la verdad que soy muy autocrítico. Creo que no había dado más, pero bueno, con poco. Y bueno, creo que terminó bastante. Y bueno, creo que terminó bastante. Y bueno, creo que terminó bastante. Bastante bien y bueno, esperar el inicio del torneo. Muchas gracias, maestro. A ustedes. Gracias.